El juzgado de instrucción de esta ciudad de San Francisco de Macorís conoció este lunes medida de coerción contra cuatro vendedores de pollo en el mercado municipal, según establece lo presentado por el Ministerio Público, acusados de violar el acuerdo con la Alcaldía y desorden en la vía pública. El abogado Richard Tineo se refirió a la medida cautelar. Bueno, en el día de hoy este tribunal ha demostrado que aún existe el criterio de justicia porque el tribunal como tal solamente ha establecido la visita periódica durante seis meses a los presuntos imputados porque el tribunal entiende que ellos están en libertad, que no existe ningún peligro de fuga y que como tal ellos han sido citados y cada vez que fueron citados vinieron a su proceso. De su lado, los imputados en el proceso manifestaron que no pueden ser condenados por trabajar para su sustento. Agregan que están disponibles las veces que la justicia lo requiera. A la Alcaldía que se ponga en acción y que nos ponga agua, que nosotros estamos sin agua en el mercado y quiere limpieza. Si no hay agua, no hay limpieza. La vez que ellos quieran, nosotros vengamos, porque nosotros no estamos diciendo que están malas, nosotros estamos trabajando hoy. La vez que ellos quieran, nosotros vengamos, damos la cara. Intentamos obtener las declaraciones de la Procuradora de Medio Ambiente María Brito y esta se negó a ofrecer detalles del proceso. Contaminación con desechos sólidos, contaminación de suelos, aparece en la fundamentación y calificación jurídica. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.